Hola amigos, están preparándose para ver una noche de cine, pues yo les voy a mostrar cómo hacerse unas palomitas de colores, de sabores, de texturas, acompañados de unas botanas como ruflex, como papitas, lunetas, chetos, cacahuates y palomas de mantequilla, de caramelo, de queso cheddar, pero vamos a empezar. Vamos a preparar palomitas naturales, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una cucharada copeteada de aceite de coco, ustedes le pueden poner aceite del que ustedes tengan en casa. Vamos a dejar que se caliente, vamos a moverlo, vamos a dejar que se caliente y nos vamos a dar cuenta porque empieza a humear y es el momento de agregar nuestro maíz palomero y le vamos a agregar una taza de maíz palomero. Vamos a dejarlo, nos vamos a dar cuenta cuando esté porque va a empezar a tronar. Entonces, mientras tanto, vamos a dejar que se siga calentando y una vez que empiece a tronar, lo tapamos. Les cuento que yo compré saborizantes para agregarle a las palomitas. Miren, hay de varios sabores, cheddar, caramelo mora, caramelo cereza, chorizo, dice rufles, jalapeño, salsa mix, para que tenga sabor y color sus palomitas. Si no, naturales saben deliciosas. Así lo agitamos. Ahora es el momento de que lo vamos a tapar. Esta olla es de palomero, es una olla palomera, pero nos ayuda porque está moviendo cada palomita. Ya cuando empiece a tronar así, hay que bajarle la temperatura. Miren, sigue tronando. Lo voy a tapar porque quiero que se guarde la humedad. Ahora, hay que retirarlo de la lumbre hasta que ya no escuche que están todavía cociéndose. Ya lo voy a retirar. Y es el momento de ponerle la sal por la humedad que tiene y se van a impregnar las palomitas. Entonces, vamos a ponerle su sal y vamos a vaciar. Miren qué bonitas salieron. Ahorita le ponemos un poquito más de sal. Para que se impregnen las de acá abajo. Todavía hay más. Le ponemos un poquito más de sal. Y ya están nuestras palomitas naturales. Vamos a preparar unas palomitas con caramelo. Van a ver qué ricura. Vamos a poner un sartén con teflón. Y vamos a agregar dos tazas de azúcar. Y vamos a dejar que empiece a caramelizarse. Con mucho cuidado. Esto cuando calienta puede quemar muy fuerte. Miren, ya lo retiré del fuego para que no se les vaya a quemar porque se le pone oscuro y aunque sí sabe rico el caramelo, sabe un poquito a quemado. Que tenga este color, como un color cobre, pero no llegando a oscuro. Ya está listo nuestro caramelo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en este tapete antiadherente una capa de palomitas. Van a ver qué rico sabe usar esto y luego le vamos a agregar cacahuate. Una taza de cacahuate. Entonces ahora le vamos a poner nuestro caramelo. Así van a bañar todo lo que puedan las palomitas con los cacahuates para que se nos haga como una palanqueta. Voy a traer una palita y le vamos a seguir poniendo todo lo que sobra. Cuidado, no vayan a tocar el caramelo. Es muy caliente. Parece que está frío y no. Hay que dejarlo que se enfríe completamente. Pues ya está listo. Vamos a dejar que se enfríe y luego lo vamos a retirar de la charola. Miren, nada más levantan el tapetito. Este tapetito antiadherente y están nuestras palomitas de caramelo con cacahuate. Vamos a ponerlas aquí para que se las sirvan individualmente sus palomitas. Ya traigo mis palomitas de caramelo. Y ya ahora les voy a decir o les voy a enseñar cómo me gustaría hacerme unas palomitas. Entonces le voy a poner papas. Luego palomitas naturales. Después le voy a poner otra clase de papitas. Luego le voy a poner palomitas. Que es ocherar. Y aquí le puse esto por si le quieren poner más. Pero bueno, se le agrega cuando las cocine. Este es un contenedor muy grande, pero les quise mostrar en este cristal para que vieran ustedes cómo se van viendo. Ahora le voy a agregar estas que para mí es una maravilla. Vean. Cuando se las comen, truena el caramelo. Y además se encuentran con el cacahuate y la palomita y es una delicia. Entonces aquí le voy a agregar. Luego me voy a poner chetos. Y le voy a agregar palomitas sabor mantequilla. Miren, ya les había comentado que compré unas saborizantes. Y aunque don Beto no me pagó absolutamente nada, se me hizo buena idea presentarlas. Y para mis nietos que les encantan las palomitas de sabores, pues fue una buena opción. Y ahora le voy a poner doritos. Y le voy a agregar palomitas de estas que tenemos aquí en la maquinita. Están recién hechas. Así quedarían sus palomitas. Claro, yo ahorita me serví de todo, pero es al gusto de quien se le antoja todos estos sabores. Amigos, pues esta es una muy buena opción para festejar en familia, para ver una película. Y si les gustó esta opción, denle like. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!